Que suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho Que suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho Ya no tengo quien me diga que ha ido, que te ha hecho Ya no tengo quien me diga que ha ido, que te ha hecho En la huerta de mi casa tengo un árbol de esperanza En la huerta de mi casa tengo un árbol de esperanza Cada vez que voy y vengo las hojas tienen mudanza Cada vez que voy y vengo las hojas tienen mudanza La la yé, la ya La la yé, la yé, la la yé, la 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 yé, la ya Este ukelele que toco tiene boca y sabe hablar Este ukelele que toco tiene boca y sabe hablar Solo le falta el ojo para ayudarme a llorar Solo le falta el ojo para ayudarme a llorar En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza Cada vez que voy y vengo las hojas tienen mudanza Cada vez que voy y vengo las hojas tienen mudanza La, 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 la La, 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 la